continuamos reconstruyendo equipos top de europa a partir de la temporada 23-24 y es el turno de los chicos de anfiel que esta temporada no les fue nada nada bien y que tiene un proyecto deportivo de cara al futuro muy muy interesante ya hicimos esto con el real madrid con el barcelona chicos poderosísimo like vamos a junio de 2023 y démosle inicio este episodio porque se torna interesante como pueden ver finalizamos junio de 2023 esto como es costumbre en esta miniserie esto no importa esto es solo parte del pasado pero tenemos que ver el desarrollo de nuestros muchachos ya saben que en esta serie tenemos actualizados todos nuestros kits lo que significa que vamos a tener un episodio también muy actualizado al mejor estilo de ea sports 24 me provoca cambiar el fondo creo que hay forma de cambiar el fondo para tener en las gráficas de ea sports 24 los menús pero bueno creo que eso no es relevante rápidamente chicos veamos el señor mohamed sala con una unidad luchito días creció solo una unidad que curioso el segundo máximo goleador aunque hicieron poquitos goles diogo jota continúa con nosotros este señor bueno yo creo que también continuará pero si llega una buena oferta tal vez se vaya porque tengo alguien en mente muy interesante tres unidades para núñez darwin y traen alexander árbol también con cuatro unidades inamovible más bien el señor alexander arnold henderson bueno 33 años y cayó una unidad eso significa que no tiene mucho futuro tal vez de harvey elliot grandísimo jugador que tiene ahora mismo cuatro posiciones yo lo he puesto como extremo derecho porque creo que funciona mejor hay cuatro unidades de crecimiento para esta temporada el fabiño cayó 3 lo pasé de mcd a mc pero al parecer no funcionó del todo bien pero quiero dejarlo ahí quiero dejarlo no tan defensivo sino un poco más arriba gap o con tres unidades el señor robertson con dos unidades de crecimiento que está 79 se mantuvo mea chamberlain que también tiene un futuro tal vez lejos de anfield en tres unidades para cartis jones que me parece un grandísimo jugador de cara al futuro juan que cómo se pronuncia esto para digamos de ya red porque no sé pronunciar su apellido aunque su nombre no muy bien tampoco estos que oeste es el futuro del liverpool un futuro interesante este carval ojo con ello que no sé si jugar con un medio centro ofensivo o solo con medios centros bueno en fin este también es un buen jugador de cara al futuro morton dos unidades de crecimiento realmente hay artísima juventud en este el liverpool que podría tener un futuro maravilloso podría que hacer que este club creciera de manera significativa bueno en el futuro ya lo dije lewis en este señor también es un defensa central que me interesa muchísimo arroyo el colombiano miren este doak también interés seis unidades increíble también seis unidades pero señor que se retira esta temporada no estoy muy seguro adrián tal vez se retire no estoy seguro si micas me interesa de cara al futuro el griego me parece fantástico este también podría llegar a ser nuestro portero del futuro aunque tenemos buen portero aún phillips nathaniel el señor norris también con tres unidades joe gómez que ahora va a ser lateral derecho para ayudarle a tren alexander arnold de partido el partido artur volverá de su préstamo no le fue muy bien esta temporada firmino definitivamente saldrá no sé si matic también bueno ya veremos banda y yo creo que se mantiene evidentemente nuestro capitán no tal vez era el capitán en fin con at o con at más bien y ali son dos unidades chicos este ha sido el desarrollo en la primera temporada que repito no nos interesa veamos el resumen premier league sexto lugar terrible subcampeón de la community ronda 6 de la efe y cap y ronda 4 en la carabao cap fase de grupos de la champions league creo si mal no estoy que participó por ahí en europa league por eso por la fase de grupos bueno pero eso no importa la lista de deseos muchachos como nos gusta como nos encanta y vamos a iniciar con este señor que tenemos ahora mismo en pantalla el señor que frente duran otra vez artura un objetivo de este club a mí me encanta este jugador me parece que tiene números brutales pero bueno ya saben que esta es la lista de este señor sí sí o sí hay que meterlo porque ya está fichado creo que ya es un hecho que está en el libro indica el resto son deseos que tenemos muchachos ya saben que algunos de ellos pueden llegar otros puede que no ya lo veremos durante el episodio pero cabe resaltar este se dice que es el próximo bandai en fin ya veremos no hay que resaltar algo chicos este fichaje se está haciendo repetitivo en el canal pero es que todos los equipos en europa lo quieren fichar no hay una cosa interesante en este liverpool y es que está centrado según los rumores según la perspectiva que tiene el señor jürgen club tiene muchos muchos deseos en el mediocampo hay bastantes jugadores que pretende pero son mediocampistas bueno yo no tengo nada contra eso pero pues digo porque tanto interés en el mediocampo se sienten muy bien bueno claro que hay que reconocer que en la delantera no están tan mal que digamos de hecho están muy bien y en la defensa creo que también van medianamente bien valga la redundancia de clan rice dicen que podría llegar que le interesa ya saben que de clan rice es un jugador muy apetecido en todo inglaterra entonces va a ser difícil este es muchacho me interesa también este es perro es churros bueno sería una gran opción colomuani de delantero centro pues no sé no sé diogo yota si salga en fin diogo yota todavía tiene mucho para dar nico williams me interesa también está interesante valga la redundancia tomaso baldassi o baldassi 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 no puedo pronunciar esto franque si ya dicen que interesa bastante y su futuro en el barcelona no es muy claro pues no sé si traerlo por aquí este es un chico de cara al futuro no también por ahí de este mismo club dicen que ya creo que no está en este club el señor job bellingham que ya no pertenece a este club creo que fichó por bueno fichó por otro club inglés pero ahora mismo no lo recuerdo también interesa este club por ahí también dicen que interesa el señor ya lo hicimos pero yo creo que vamos a batirnos la con esto yo sé que podemos cara delante este club con este proyecto deportivo interesante que jugadores ficharían ustedes bueno déjenme en los comentarios yo de momento voy a iniciar con este porque ya es parte del equipo macalister es una realidad en la vida real y en este episodio también evidentemente ya tenemos aquí la llegada de nuestro primer fichaje no sé cuánto dio el liverpool por él en la vida real bueno en fin no importa lo que importa es el rendimiento que nos va a dar este muchacho que ya se prepara ya se entrena está haciendo los exámenes médicos y veamos por cuánto logramos traerlo por el señor firmino que muy seguramente irá a arabia más 12 millones pero en este caso pues lo hemos cambiado igual no tenía cabida en este proyecto ahí está a precio fantástico mac macalister perdón nuestro primer fichaje iniciamos con préstamos bueno ya iniciamos con el fichaje de nuestro macalister pero aquí tenemos préstamos keita 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 no tiene o no estaba en mis planes así que te vas a la liguan espero que tengas un muy buen futuro allá muchacho muchas gracias por todo más préstamos connor bradley este era uno de esos jugadores que me tenía en vilo muchachos quiero tenerlos siento que puede funcionar bastante bien creo que estamos conectados con jorge en este que prensura procediente de procedente perdón del nisa llega por 38.8 millones creo que es una muy buena decisión teniendo en cuenta que va a ser recambio en esta primera temporada va a ser recambio porque henderson bueno henderson ya está algo veteran hongo y yo creo que el titular va a ser aunque es difícil no pero yo creo que le vamos a dar la titularidad a macalister más ventas el señor nathan y el phillips la venta regular muy mala de hecho más bien pero no estaba en este proyecto otra venta otro jugador que no tiene futuro en este proyecto es el señor chamberlain es un buen jugador pero como dije no está invitado a esta fiesta adiós chamberlain toda esta puede ser una locura de esas locas locas que suelen pasar en este canal este señor se ha rumoreado que puede irse pero no es del todo digamos que es un rumor muy vago pero en este caso creo que lo ha dejado ir porque tiene 32 años todavía tiene mucho para dar pero este proyecto va a dejar va de cara a ser algo un poco más joven no además han dado 110 millones creo que fue de 110 millones de euros y ha ido al arsenal y creo que nosotros vamos a poder comprar bueno viendo fue tan buena la venta vamos a poder comprar a alguien más joven y más económico digámoslo así sí señores creo que hemos logrado sacar una muy buena tajada una muy buena porción de dinero bueno dejarle dinero al club y comprar este señor un poco más económico ryan graven berge grandísimo jugador 59 casi 60 millones y el otro lo vendimos por 110 menos creo que tenemos 50 de ganancia 50 de margen y tenemos un jugador de 22 años y 82 de media que creo perdón que nos llega bastante bien como titular bueno eso espero que tenemos el señor matt y no estaba invitado a este proyecto se va al bayern munich no es una persona vieja realmente pero hay otros mejores jugadores que tengo en mente sé que no tenemos nada que hacer por aquí pero siempre me gusta mirar esta sé que es una final bastante bastante incómoda para los seguidores pero no sólo del liverpool sino también de la juventus que es con la que vamos o contra la que vamos a jugar es una final de conference league según nuestras reglas tenemos que jugarla pero entiendo perfectamente que un equipo de la medida o de la talla de este liverpool incluso de la juventus no debería estar jugando esta final realmente no deberíamos estar en estas estancias pero así es la vida chico sexto lugar en premier league en temporada anterior no son bajos mirna de clan nos obliga a jugar en la conference y bueno hacer una buena actuación realmente esto no me hubiera gustado pero hay que hacerlo dejemos de lamentarnos y vamos al minuto 10 donde a manos del señor diogo jota llegaría el primer tanto a favor de los chicos de anfiel a favor del liverpool jugando esta final que como venía diciendo chicos no me gusta de nada pero hay que sacarla adelante va a ser una final complicada muchachos van a ver muchas cosas en esta final que nos van a hacer sentir emoción dado que puede ser una final maluca un torneo que no nos gusta digámoslo así pues para este tipo para este nivel de equipo pero lo estábamos jugando también contra un equipo top de europa que era el bueno la juventus más bien lo perfecto diogo jota nos regalaba el primer tanto y maravilloso nos poníamos uno por cero ya en el segundo tiempo el primero realmente fue bastante lamentable aunque en el segundo tendríamos ocasiones como esta y van a ser ocasiones difíciles pero los errores de los italianos nos iban a regalar un par de goles más muchachos era increíble bueno en este caso el primero grabenberg que debutaba perdón con el equipo en esta temporada el recién llegado el gran fichaje que tuvimos el recambio del señor tiago estaba anotando aquí gracias a este error de la vecchia señora que lo intentaría estaría para allá y para acá el partido estos señores un poco tristes pero en fin no lograban hacerlo justo en el minuto 70 muchachos en el minuto 70 llega un defensa que interesaba o que interesa al liverpool el señor indica ya notaría un defensa así señores como lo oyen un defensa por dios santo el descuento del liverpool y ojo porque ya ya agonizaba el partido cuando llega ese bendito gol fatídico chicos a manos de mateus cuña ese gol que no nos gusta ese gol que nos deja triste ese gol que nos impide seguir soñando con una copa bueno llegó justo en este instante de la mano o de los pies más bien del señor mateus cuña el brasileño que ahora estaba al servicio del o de la juventus más bien miren qué bien se va logramos defender de una manera totalmente absurda no de hecho no defendimos ojito a este tiro de esquina el minuto 109 porque nuevamente los errores de los italianos nos regalarían el gol y este señor que también estaba debutando había entrado había acabado de entrar no tal vez había entrado para los últimos minutos del partido y nos regala el gol también que nos devuelve esa tranquilidad esa felicidad ese gol que nos hace soñar chicos con ser campeones el señor duran maravilloso aprovechó como todo un delantero miren estuvo ahí insistiendo porque podría haber un error y él estaba ahí listo para recuperar el balón hizo el trabajo de un 9 básicamente no muy bien chicos tendríamos más oportunidades minuto 111 donde este señor se haga este gol se inmortaliza inmediatamente en el liverpool pero por desgracia no funcionó no funcionó aquí tendríamos una más por parte del señor darwin núñez porque al final el equipo estaba tomando o había tomado el control de la situación y estaba jugando bastante bien al final el reloj decía que terminaba este encuentro y que el liverpool era campeón de un torneo que no le gusta sigamos chicos pues pareciera ser que este proyecto podría funcionar miren esto campeones de liga eso es fantástico por desgracia no conseguimos nada más en casa pero nos llevamos a esta conference league ya saben que no estoy tan feliz por ello pero si tenemos en cuenta que se le ganamos a la juve y que fue sufrido el partido entonces tiene mucho mérito a ver jota ocupó el segundo lugar en el tema del goleo incluso por encima de haaland interesante sala como mejor asistente de la temporada y nuestro portero ocupó el tercer lugar en conference el goleador fue jota el mejor asistente macallister muy bien y el portero bueno nuestro portero no le fue también octavo lugar a nivel estadísticas como pueden ver jota con cuatro unidades de crecimiento máximo goleador 36 goles brutal este señor se mantuvo luchito díaz con cuatro unidades fantástico el colombiano el señor graven berge con cuatro unidades también por aquí tenemos a maca alister con seis increíbles unidades que lo cubra fabiño cuatro unidades se recuperó le ha sentado mejor el tema del cambio de posición tres unidades para código que ahí va poco a poco traen alexander arnold con tres unidades el señor kefren turam con cuatro unidades muy muy bien bandai creció dos unidades eso me gusta robertson con dos unidades también el señor henderson cayendo no jugó mucho pero cayó tres unidades con la t con cinco unidades núñez con tres muy bien delantero de cara al futuro el señor harvey elliot dos unidades para este señor en préstamo este es el futuro el portero de cara al futuro que regresará esta temporada el señor anderson arroyo el colombiano ya nos con dos unidades lewis también con dos unidades perfecto muy bien gordon cuatro unidades carvalho tres unidades de crecimiento cometió o cuaumetio con dos unidades glatzel con cuatro unidades creciendo maravilloso estos chicos tres para este señor bajet y o base tic debe ser base tic tres unidades dos para ramsey norris con cuatro unidades doak con cuatro también el señor joe gómez cuatro unidades perfecto una para clarsson morton con tres unidades este cuantos a con tres unidades también simicas una unidad simicas no creció mucho van derberg tres unidades y alison con dos unidades maravilloso puede ser un movimiento un poco extraño voy a vender este holandés y voy a traer otro el precio no fue muy bueno pero voy a traer otro llega procedente del waltzburgo de la liga alemana el señor mickey van de be ha llegado por una muy buena suma es bueno un recambio por nuestro van de ver que se acaba de ir es otro holandés tiene 81 de media 23 años creo que es un jugador de cara al futuro muy bien dice la prensa especializada que éste podría ser el nuevo bandai ya veremos tenemos nueva final vamos a iniciar muy bien porque vamos a iniciar bueno si ganamos evidentemente vamos a iniciar con una gran final contra este tottenham vamos a jugar en la casa de ellos nuestros muchachos miran el terreno de juego terreno de juego reconocen bastante bien ahí está el señor mccallister que es titular evidentemente y también el señor núñez que van a ser titulares miren un pamecano ya le tienen hasta tifo ya se salió de la bundesliga y ahora lo tenemos justo en la premier eso nos da más competitividad vamos a darle inicio a esto poderoso like suscríbanse y concentraditos porque este partido puede ser muy tempranito minutos 5 ya tendríamos jugadas interesantes como esta milagros que no pasaban o cosas que más bien no sucedían chicos tendríamos intentos de aquí y de allá aunque este partido tengo que confesarles que al final se tornó bastante aburrido minuto 36 36 minutos para que luchito días nos regalara el primer tanto luchito que ahora aportaba en su espalda el dorsal número 7 era necesario porque en la selección lo tiene cabe resaltar que en la vida real en la selección colombia ha tenido una actuación destacada en los últimos partidos dos partidos de hecho en fin eso no importa porque estamos en inglaterra estamos en esta gran final chicos llegaría el gol de luchito y con esto les digo que sería el único gol de todo el partido porque el partido se tornaría bastante aburrido tendríamos ocasiones de aquí y de allá pero al final terminaría con uno cero que pues era un título para nosotros increíble estas son cosas rarísimas me olvidé mirar cuáles eran los nominados pero bueno logré ver que era el señor jota el balón de oro de liverpool hasta que lo conocemos finalísima contra el barley en una finalísima en la que voy a aprovechar para probar el equipo suplente van a jugar solo los suplentes aunque es un pedazo de equipo el que tenemos como suplente pues van a ser van a ser los únicos que van a jugar en este partido quizás ni siquiera haga cambios pero bueno en fin ahí está carabao cap finalísima contra el borley que se supone no debería ser tan compleja pero miren el pedazo de equipo que tenemos que suplente es el señor el capo y el señor darwin y es que buena que buena suplencia la que tenemos pedazo de equipo vamos al minuto 32 donde simicas nos regala este pedazo de carrera miren la asistencia para darwin núñez que se baja haciendo una jugada en individual miren a este pase o auto pase más bien por desgracia no logra anotar y la jugada se torna un poco enredada pero aquí llega gato para solucionar la situación me encantó lo que hizo el uruguayo por desgracia no anotó pero al final nos llevamos el gol de una u otra forma código siendo el finiquitador no sé si se diga así de esta jugada la regala el 1 por 0 ante este partido que debería ser o no debería ser tan complicado aunque en este primer tiempo el borley no la estaba poniendo un poco difícil no buen gol muy buena la jugada de darwin ojo porque habrían ocasiones tiros de calidad como esto pero ya en el segundo tiempo no lo podía creer el portero ojito a este pedazo de gol de McAllister miren qué calidad chicos tal vez este es el mejor gol de este partido muy seguramente lo será porque habrán más pero esto es un pedazo de gol esto es calidad esto es hecho en argentina muchachos miren el pedazo de cabezazo muy bueno el tiro de esquina no lo puede creer el portero por tanta calidad en el gol no miren el tiro de esquina la puso como con la mano muy bien cobrado pero miren esa calidad miren esa vehemencia que tuvo el argentino a la hora de cabecear estaba completamente seguro que anotaría ojo repetición lo dejé muchas veces porque es increíble me gustó muchísimo el gol el arquero pudo haber hecho un poco más pero no fue así minutos 76 habría un poco más ojo que aquí tenemos un disparo maravilloso y el cual no logra pasar pero al final el rebote le queda al señor darwin núñez que estaba teniendo una tarde interesante nos estaba debiendo un gol y aquí no se puso al día con su hinchada con su club y con su propio corazón muchachos porque anotaba anotaba con esto se llevamos el 3 por 0 definitivo éramos campeones pues hay que tener en cuenta que el borling no debería ser un equipo que nos causará problemas y por ende lo volvamos chicos cometí un error no me fijé y ya teníamos finalísima debimos haberla jugado pero la simulé y la perdimos que esto va a terminar de una manera espléndida finalísima de champions contra el real madrid veamos primero que hicimos en esta temporada y luego jugamos la final esto es interesante chicos realmente este este esto que se hizo con el liverpool estos cambios parece que van a funcionar muy bien porque al menos aquí hemos conseguido dos ligas de manera consecutiva tenemos esta community por desgracia perdimos esta y tenemos carabao cap tenemos tres títulos de momento podríamos conseguir el cuarto si conseguimos la champions ante el real madrid perfecto tenemos a sala como el máximo anotador de esta champions y en cunco como el mejor asistente el mejor portero fue al y son muy bien goleador fue un señor llamado mir que no tengo ni idea quién es jala en segundo lugar nos fue mal en el tema del goleo por liga muy bien en las asistencias porque grave es nuestro mejor asistente y al y son mejor portero de la temporada cayendo una unidad del señor mohamed sala mal dos unidades para diogo jota segundo máximo anotador graves con tres excelente compra está luchito díaz también con cuatro unidades para el colombiano volviéndose una bestia total cuatro unidades para mccallister el señor de los goles hermosos cuatro también para el señor fabiño y en núñez con una sola unidad no jugó tantos partidos núñez no lo tuvimos muy en cuenta dos unidades para tren alexander arnold robertson con una sola unidad pero aún así fantástico el inglés o en escocés más bien tres unidades para nuestro francés favorito cae una unidad virgil gap o con una sola unidad no jugó tampoco tantos partidos carvalho creciendo pero en calidad de préstamo elliot una sola unidad no jugó tampoco tantos partidos tiene 22 años todo un futuro por delante sínicas se mantuvo joe gómez una sola unidad 37 partidos jugó bastantes este señor también tres unidades jones que llegó y jugó siete partidos una unidad este clarsson con cuatro unidades muy bien nuestro portero de cara al futuro una unidad todavía en préstamos en cuatro unidades para este gordo que está gigante 2 para este fan con metido con dos arroyo el colombiano dos unidades también dos unidades para el señor haros lewis con una unidad todo esto es el futuro del liverpool dos unidades bradley con dos unidades y glad cell con no se mantuvo muy bien norris tres unidades juan sa con tres unidades morton una sola unidad de crecimiento henderson decae cinco unidades o de crece más bien ramsay con cuatro unidades nuestro nuevo lateral derecho de recambio el señor ramsay y van den ben van de ben perdón tres unidades de crecimiento muy bien para el holandés con arte o con arte dos unidades alison una unidad muy bien los más costosos bueno el más el más 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 costoso es el señor train alexander arnold que tuvo un 10 por ciento de crecimiento 11 por ciento de crecimiento para jota luis díaz el tercero más costoso 20 por ciento fantástico 32 por ciento para mccallister con arte con 11 por ciento de crecimiento gacto con 6 por ciento graven berge con 28 por ciento robertson cae un 6 por ciento jugador bastante costoso pero cayó 45 por ciento para nuestro francés favorito 12 por ciento para el charrúa darwin núñez pavillo con 16 por ciento mohamed salai cae un 5 por ciento alison una unidad o más bien uno por ciento van day 23 por ciento carvalho se mantiene porque está en préstamo este señor subió un 83 por ciento que locura 7 por ciento para el señor cortes john con se mantiene perdón joe gómez también se mantiene simicas cae un 2 por ciento muy bien simicas con nosotros estos son jugadores que se mantienen por el tema del préstamo 12 por ciento para doak bradley arroyo valores interesantes pero bajos los 37 por ciento para ramsey morton perdón chambers se mantiene se mantiene se mantiene norris y henderson cae un 58 por ciento es un jugador que podría irse a la vida así exactamente si este señor se mantiene también se mantiene lewis cinco mil o 550 mil euros para glanzel chicos este es el valor de nuestra plantilla ahora sí vamos al partido finalizamos y vemos el pequeño resumen chicos esto es lo más esperado de este episodio una finalísima de champions fantástico y tenemos la oportunidad del desquite no el juego largo y desquite dicen por ahí recuerden que ya el madrid le ha quitado un par de finales a este club vamos a ver a nosotros en este momento el liverpool vamos a ver si en esta ocasión somos capaces wow miren qué buen tipo maravilloso excelente vamos a ver si somos capaces de cobrar esa venganza que tenemos contra el madrid digo yo en caso de ser aficionados del liverpool no muy bien perfecto vamos con todo lo pesado lo máximo que tenemos última y todo en orden y vamos a intentar sacar esto adelante como era de esperarse el partido iba a ser muy muy enredado y en el primer tiempo la jugada más clara que íbamos a tener a justo esa muchachos era esa porque el partido se por no o se tornó más bien durísimo se tornó complicado hicimos algunos cambios aquí se me ocurrió meter al francés durant pero subirlo como medio centro ofensivo creo que él jugaba mucho mejor bueno quería intentarlo no y parecía que iba a funcionar ojo porque el minuto 50 miren aquí tendríamos la primera ocasión de gol a mano de nuestro francés favorito el cual decidió asistir al faraón que por desgracia no logró meter el balón adentro muchachos no lo logró miren buen cabezazo estuvo cerca pasó cerca pero no pasó definitivamente el madrid también se había puesto las pilas ya para este segundo tiempo pero el minuto 77 llegó esa jugada que no queremos en ninguna grandísima final de champions un gol una maravilla de asistencia de federico valverde para el señor rodrigo y este no duda en definir de manera magistral chicos miren aquí como inicia la jugada miren esa asistencia del pajarito valverde y miren la buena definición del brasileño uruguayos y brasileños hacían un dueto perfecto en esta jugada lo seguía intentando el madrid chicos pero por desgracia nosotros estábamos un poco caídos cuando estábamos más cerca de llegar al empate pues llegaban las ocasiones del madrid un poco preocupado el señor ancelotti porque el reloj no finalizaba el reloj no terminaba el silbato no sonaba pero al final sonó chicos sonó 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 tristes nuevamente el madrid lo consigue logra quitarle una final al menos aquí en el fifa lo hace de nuevo con o quitarle más bien la final al liverpool chicos a los señores de anfield a los señores de la casa de los beatles etcétera etcétera muchachos ahí está el señor de la asistencia el señor que hizo la maravilla la magia y no sé dónde está el que hizo el gol mirenlo ahí está ahí está muchachos no logramos sacar adelante esta final pero creo que el proyecto merece la pena creo que el proyecto está bastante bastante bueno qué tal si miramos el resumen de lo poco que se hizo en estas no yo creo que se hizo bastante en estas dos últimas temporadas vamos allá y finalizamos veamos resumen rapidito chicos dos ligas una community shield una carabao cap conference league una champions league bueno acabamos de perder esto nos da al final un total de cinco títulos no está nada mal juzguen ustedes en fin tuvimos el goleador en dos ocasiones y el mejor asistente al menos también en dos ocasiones el mejor portero en una de las competiciones eso no está nada mal y gracias al señor dio goyota conseguimos un balón de oro de esta manera llegamos al final de este episodio cuéntenme ahora ustedes en comentarios cuáles fichajes hubieran hecho que necesita este liverpool como lo hubieran reconstruido ustedes los leo en los comentarios si salen nuevas ideas sobre este club tal vez más adelante hacemos otro episodio no olviden por favor dejarme el siguiente equipo para el próximo vídeo ya que bueno hay muchos equipos que necesita que les demos una mano en el tema de la reconstrucción sin más me despido poderoso la y chicos suscríbanse adiós